Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de The Legend of Zelda Breath of the Wild en donde estamos encontrando los tesoros ocultos, ahora vamos a ir por el casco del usurpador que es el casco de Sand que salió en Zelda Twilight Princess nos dice así, el casco del tirano de las sombras se halla en un pantano del valle de árboles muertos al sur de picos gemelos que lugar será ese pantano al sur de picos gemelos que se cita en esta nota del diario de Nambo pues vamos a averiguarlo, miren estábamos aquí en la aldea Onaona con ese trajecito bien bonito vámonos a picos gemelos aquí en el santuario de Shouin para ir hacia el sur y encontrar este pantano en el bosque llegamos ya al santuario de Shouin no sé cómo se pronuncia, bueno vamos a ir hacia el sur antes de que nos dé más frío porque esta ropa es para el calor bueno así vámonos hacia el sur, ahí hay un pantano o no sé, creo que es tierra nada más le echamos agüita a ver vamos a ir yendo hacia el sur para ver si encontramos el pantano ahí abajo hay un... es una serie de... bueno un... si es un bosque son como palmeras pero es aquí en el bosque Sela o al menos que sea acá es el único bosque si debe de ser aquí en el bosque Sela vamos a ir para acá ya estamos llegando ya el cofre nos marca... perdón ya el sensor nos marca dónde está el cofre la plegaria de Mufa está preparada debe ser hacia acá menos que este sea otro cofre ah miren debe de ser aquí, aquí está el pantano este sí es un pantano o sea, sí está directamente al sur donde está el valle de Tubio aquí en esta parte aquí a la izquierda de la meseta de Marien debe ser aquí vamos a buscarlo ah, está allí en medio aquí entre estos dos árboles está este cofre enterrado lo abrimos, aquí está el contenido extra el casco de Sant nos da anticongelación se dice que fue portado por el despiadado rey usurpador del reino del crepúsculo es muy preciado y difícil de conseguir ok, vamos a ponérnoslo ahí está, miren nada más y nos da el poder de no congelarnos o sea que nos puede servir en las montañas miren nada más el casco del usurpador completada y pues bueno, esto es todo por este video muy sencillo, muy fácil así que bueno, nos vemos en el siguiente video donde conseguiremos el último artefacto que es la armadura fantasmal así que nos vemos allá mis queridos amigos gracias por ver el video y gracias por estar viendo esta serie de videos del nuevo paquete del contenido de Zelda Breath of the Wild así que nos vemos la próxima adiós